Este es el cartel que anunciará la XXX edición del Castell de Loya de Altea, un cartel renovador que por primera vez es una fotografía y que trata de reunir todos los elementos que componen el castell. El cartel es uno de los elementos novedosos de un castell que también estrena pirotécnico con Ricardo Caballer y que trata de ajustarse a los nuevos tiempos. Gracias por ver el video. El castell cuenta con un presupuesto de 70.000 euros y reúne a más de 50.000 personas en la playa alteana. Es uno de los eventos turístico-culturales más importantes de Altea. Gracias. Gracias. El historiador y ensayista alicantino Joaquín Santos Matas ha sido el autor del texto poético que se ha centrado en diversos momentos de la historia de Altea.